¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigue avanzando! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Gato, al cubierto! ¡Haz de recargar! ¡Van a morir! ¡Habéis venido para poder ir en el frente ruso! ¡Haz de un mar, chico! ¡Van a morir! ¡Hostia! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Estando a uno! ¡Soy yo ya! ¡Busquen cobertura! ¡Viva! ¡Cúbranme mientras se recargo! ¡Cúbranme mientras se recargo! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Cuidado! ¡Lanzó una granada! ¡Van a morir! 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 ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Cuidado, lanzo una granada! ¡Iaco, cúbrame mientras recargo! ¡Pobres cabranazos fascistas! ¡Habéis venido hasta aquí solo para morir! ¡Mijail! ¡Rápido! ¡Cúbrame! ¡Tengo que recargarme! ¡Cuidado! ¡Lasco una granada! ¡Pobres cabranazos! ¡Cúbrame! ¡Clámenos! ¡Maja! ¡Maja! ¡Cúbrame! ¡Se acuerdan! ¡Habéis venido hasta aquí! ¡Pobres cabranazos! ¡Habéis venido hasta aquí! ¡Cúbrame! ¡Maja! ¡Pobres cabranazos! ¡Maja! ¡Lasco una granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así es como se negocia con los fascistas, camarada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!